kilómetros por hora, la humedad con el 54 por ciento y la presión atmosférica reporta mil veinticuatro milibares. Recordarle que el área metropolitana tenemos temperaturas de un solo dígito en toda el área metropolitana, esto se generaliza, incluso hay valores un poquito más fríos, por ejemplo, Cadereyta, cuatro grados esta mañana, Juárez, misma temperatura, valores entre cuatro y cinco grados, después nos vamos con seis hasta García y Santa Catarina, los siete en Escobedo, siete también en San Nicolás, en Santiago, en Guadalupe, ocho en San Pedro y nueve acá en Monterrey. Para esta jornada habrá condiciones de cielo despejadas, no se esperan precipitaciones, nuestra temperatura máxima llega a los 18 grados hoy por la tarde y por la noche el valor descenderá a los 13 grados. Tómalo en cuenta porque el día de mañana arrancamos el fin de semana, ya se llega el fin de semana con condiciones de cielo parcialmente nubladas, pero seguimos sin pronóstico de precipitación, lo que sí se espera son temperaturas todavía de un solo dígito, nuestra mínima será de seis grados en promedio, ya la máxima aumenta, llegamos hasta los 20 grados por la tarde, el sábado la temperatura mínima será de 12 grados, la máxima llega a los 24 con cielos completamente despejados, pendientes con el sábado porque nos llega un nuevo frente frío, es débil y de corta duración, por lo que nos esperan grandes cambios. Para domingo y lunes el cielo estará parcialmente nublado sin pronóstico de precipitación, todavía está bastante baja la probabilidad en cuanto a las temperaturas mínimas de 10 y 11 grados estarán variando y las máximas entre los 21 y los 22 grados, esto ya por la tarde. En la imagen de radar que le muestra a continuación vemos un canal de baja presión que lo que hace es que favorece al flujo de humedad de ambos litorales, permitiendo desarrollo de nublado sobre todo en la zona centro, sur, sureste y oriente del territorio mexicano. Este frente frío, el número 21 de la temporada con características de estacionario se localiza extendido desde el oriente, parte del sureste hasta llegar a la península de Yucatán, favorece condiciones de lluvia efectivamente sobre los estados del oriente, sureste y en el interior de la península de Yucatán. La masa de aire frío, la masa de aire polar que lo impulsa está abarcando los estados del norte, noreste, oriente y centro del país, es por ello que tenemos mañanas tan frías. Hay heladas matutinas que se pronostican para algunas entidades de los estados del norte y centro del territorio nacional, sobre todo en las zonas altas, las zonas elevadas. Tenemos también presencia de presencia de neblina, de niebla en estados del norte y noreste del territorio mexicano. Acompañemos a conocer también las temperaturas a detalle en algunas ciudades del territorio nacional, por si nos ve en algunos puntos de la República Mexicana, por ejemplo en Ciudad Juárez, Chihuahua, amanecemos menos un grado. La temperatura máxima ya por la tarde, llega a 15 grados. En Chihuahua, cero la mínima, máxima de 17. Hermosillo Sonora, acá en la capital sonorense, ocho la mínima, máxima de 25. Tijuana, Baja California, condiciones de lluvia para el día de hoy. El cielo completamente cerrado, lluvia acompañada de actividad eléctrica. Siete, la mínima, sensación térmica por debajo de ese valor. La máxima llegando a los 18. Mazatlán, Sinaloa, cielo despejado, muy escasa nubosidad que se reporta para el día de hoy. La máxima llegando a los 25. Hay temperaturas de un solo dígito en Guadalajara, siete grados. En la Ciudad de México, ocho graditos. Para Veracruz, muy agradable, pero el cielo cerrado, 21 la mínima, la máxima en 24. En Oaxaca, 23 grados. La península de Yucatán nos marcaba lluvias, ya le mencionaba hace algún momento, debido al frente frío número 21. Entonces tenemos lluvias en Campeche para hoy, en Mérida y en Cancún. Las máximas entre los 26 y los 27 grados, esto ya por la tarde. En cuanto al noreste mexicano, amaneceres sumamente fríos. Nuevo Lareo, dos graditos. Saltillo, cinco grados. Torreón, tenemos también temperaturas de un solo dígito. Tenemos en Tampico, 21 grados hoy por la tarde, con cielos parcialmente nublados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 31.